Mijas Bueno y Mijas acogió el pasado sábado el séptimo torneo de golf del circuito Lounge Drivers European Tour. Se disputó en el complejo de Mijas Golf y el sueco Andreas Pearson fue el vencedor de esta competición. Torneo de prestigio internacional que llega a más países como Alemania, Eslovenia o Francia, siendo Mijas el lugar elegido en las tres ocasiones que se ha celebrado en nuestro país, en concreto en el campo de Mijas Golf. Nos pareció una maravillosa oportunidad de darnos a conocer a nivel europeo y bueno ya habéis visto que no es un torneo de golf tradicional, es algo nuevo, es algo que cada vez más en Estados Unidos sí, pero aquí en Europa se conocía poco y bueno pensamos que formar parte de este circuito nos convenía a todos. Cada año la afluencia de público sigue aumentando. Los jugadores como veis son además gente muy grande, pegan unos golpes grandísimos y largos, muy largos. Y hemos reunido a lo largo del día pues unas 500, 600 personas entre la mañana y la tarde que han vivido este evento que aquí en España es el único que se organiza, la prueba española y como habéis visto aquí pues la gente encantadísima de venir aquí al sud de España. Además de competir, los deportistas y sus familias aprovecharon estos días para hacer turismo por nuestro municipio. Lo que me comentan aquí todos los jugadores que es una maravilla Mijas, que han tenido un ratito libre entre torneo y torneo, que ha habido cuatro jugadas para visitar un poquito Mijas, que han estado en la cala, paseando por la senda litoral, que han estado comiendo en los restaurantes donde me habían preguntado dónde podían comer, algunos sitios les he recomendado. La competición estuvo muy reñida entre los 35 participantes. Finalmente fue el sueco Andreas Persson quien relevó al ganador del año pasado, el golpeador británico Joe Miller. El nórdico ya tiene asegurada una plaza para la final del Mundial entre los 64 mejores del mundo.